Entre basura de todo tipo, Arturo busca algo que le sea de utilidad para vender o para su hogar. En el basurerón que pertenece a Villa Juárez, Sonora. Cuando no hay trabajo ya pues me vengo para acá. Sí, me pongo a reciclar así lo que salga, yo quiero una televisión o lo que caiga pues, ropa, zapatos, lo que sea. Aunque es originario de Poza Rica, Veracruz, se estableció en el municipio de Benito Juárez, ubicado al sur de Sonora, donde afirma no hay mucho trabajo. Aquí en Villa Juárez tengo 22 años más o menos. ¿Cuántos hijos? Cuatro. Tengo uno de 15 y la mayor tiene 18. ¿15 y 18? Y una de 13 y otra de 7 añitos. Señala que ha encontrado cosas de mucho valor. Como anillos, esclavas, cadenitas así de oro pues. Y ahí es donde uno las vende uno. Pues como zapatos, pantalones, cachuchas, cualquier cosa pues. Sin embargo, afirma que ha visto cosas que no le gustan y le entristecen. Pues lo peor, lo peor. La gente que viene pues que es muy pobre, mucha gente que ocupa también. Y si me da, no es que también mirar a la gente así. Pues si, hay gente que te come las comidas que vienen así. Rubén Ochoa es una de esas personas que tiene que buscar entre esta basura sus alimentos. ¿Y tuvo hijos? No, 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 no me he catado todavía. ¿Qué viene a hacer aquí a lo atorón? Pues a ver qué, a ver qué juntos. ¿A veces comida hay? ¿Qué pasa acá? No puedo ir acá. A ver, a ver. Según las estadísticas de desarrollo social, Benito Juárez es uno de los municipios con más pobreza en el sur de Sonora. Con imágenes de Manuel Castro, informó Omar Rodríguez. Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!